El cantante británico Paul McCartney ha estado tres veces en Chile, y todos con éxito. Y ayer tuvo un insólito error en medio de un show en Estados Unidos. De acuerdo al portal emol.com, el ex peatle se subió al escenario del festival Ackley en Austin, y comenzó a hundear la bandera chilena. Claro que fue por error, ya que su intención era que fuera la de Texas. El público, y sobre todo en redes sociales, se percataron de la equivocación del cantautor de 76 años en su presentación. Más noticias en MSN Paul McCartney en el Estadio Azteca. Fuente, El Universal.